Estamos aquí nuevamente en 25 de mayo y Río Adavia. Estamos con Javier Torres, director de discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, que nos va a instruir, nos va a contar un poquito, ver cómo va a ser en esta, obviamente, en esta próxima elección del día domingo, para los no videntes que van a tener una posibilidad, aquellos no videntes, aquellos no videntes que digamos que sepan braille, aquellos que no sepan y también los de baja visión. El sistema es un poquito complejo, Javier, pero vamos a tratar de explicarlo rápidamente. La idea es que en cada una de las mesas, los fiscales puedan tener un kit para que las personas no videntes puedan votar de manera independiente, puedan hacerlo por ellos solos. Te corrijo un solo aspecto, va a haber un kit por escuela. Por escuela. Por escuela, sí, el cual va a ser solicitado al presidente de mesa, el presidente de mesa localizará al fiscal y el fiscal le acercará a la persona, en este caso ciega o disminuida visual, la posibilidad de las alternativas que tiene para emitir el sufragio en forma autónoma. Bien, ¿cómo va a ser la mecánica? Tenemos aquí la boleta única, ¿de qué forma, el kit, qué elementos contiene? El Código Municipal Electoral prevé el suministro de una boleta en sistema braille. ¿Qué es la que tenemos aquí? Sí, que se ve que es en tinta braille, lo cual simplemente en la boleta está identificado en sistema braille las columnas y las filas. Claro, pero el tema es que la persona tiene que saber quiénes son los candidatos, porque obviamente no los puede ver. Entonces también viene esta carpeta, esta carpetita, donde está cada uno de los partidos, obviamente en sistema braille, para aquellos de baja, que digamos que no vean, de baja visión, puedan ver. Digamos, es un quinto complejo, ¿no? Acá tiene todos los candidatos, los partidos, y de esa manera va a poder ubicar en esta boleta única al partido que quiera votar. Más que el complejo, diría práctico, porque el suministrar la boleta sola no le estaría brindando la posibilidad. No, diría simplemente la ubicación, pero no sabe ni quién es el intendente ni quién es el viceintendente. Y además de eso, tiene el detalle de cada uno de los concejales que lo integra. Por lo tanto, la persona ciega, instruida en el sistema de lecto de escritura braille integral, podrá utilizar esta herramienta. Pero la municipalidad en este caso buscó una instancia superadora. Si bien esto es lo que prevé el Código Electoral Municipal, también se considera en el trabajo conjunto con las diversas ONG y la demanda de la propia población de ciegos, que hay muchas personas que no saben leer el sistema interpretable, el sistema de braille. Bien, y ahí tenemos el otro elemento que para mí es lo más novedoso. Lo más novedoso. Claro, que es un sistema de MP3, donde, digamos, a través de los tracks, digamos, va a pasar track 1, track 2, va a tener las distintas listas. Entonces, no va a hacer falta este instructivo, ¿sí? Corregime, Javier, si me equivoco, sino que simplemente se va a valer del pendrive con, obviamente, sus audífonos y el contenido y la grabación ya está incorporada. Exactamente. Justamente, bueno, este es un trabajo del cual también agradecemos, un trabajo conjunto con la Junta Electoral de la provincia y la Dirección de Discapacidad, que provee a la municipalidad este equipamiento, cual fue utilizado también en las elecciones provinciales. Y, bueno, justamente para aquellas personas que eligen o no pueden interpretar el sistema braille, tienen exactamente en el mismo orden de las pistas toda la reproducción del contenido de las boletas. Y así va a poder... ¿y cómo va a identificar la persona novediente, cómo va a identificar esa posición, digamos, en la boleta? O sea, es justamente por las columnas, el orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11, y las... perdón, esas son las filas, y las columnas en el orden que le va indicando el MP3. Bien, bueno, esperemos que... a ver, yo lo decía complejo, digamos, complejo para explicarlo, complejo quizá un poquito para entenderlo. Pero esperemos que todos los fiscales puedan tener toda la información para que no, digamos, para que en el momento de la votación no sea un... Ah, pero a mí no me dijeron nada, digamos. Si me permite, dos aclaraciones con respecto a esto, que es muy importante. Las instituciones involucradas con las cuales estamos trabajando van a tener, hoy ya hay en la biblioteca para personas con disminución visual, ejemplares para ensayar, para practicar, para informarse, la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba, Ayacucho 381, ya hay disponible, y mañana de 8 a 14 horas también va a estar abierta, disponible para eso. Y ya retiraron ejemplares de la institución Helen Keller, le estamos llevando al Instituto Julián Vaqueros, que hoy a la tarde se juntan con su población, con parte de la población que habitualmente están, y por supuesto la Unión Cordobesa para Ciego, UCORSI, también está en este trabajo conjunto, y el Ministerio, la Dirección de Discapacidad de la Provincia, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Bien, a ver, bueno, todas aquellas dudas, en realidad nos puede resultar complejo a nosotros. Es un gran paso para las personas con disminución visual y personas ciegos. Todo este kit no desecha la posibilidad que marca en el artículo 74 del código que pueda entrar con un tercero. Lo que sí nosotros proponemos, una instancia superadora, en la autonomía, en la independencia y en la privacidad. Tratamos de buscar todas las alternativas para que aquella persona que se sienta segura y en condiciones con un método u otro pueda hacer su sufragio en forma independiente y autónoma. Y si no se siente segura, y por supuesto con la elección de votar, puede ser acompañado por un tercero. Por un tercero que no sea ninguno de los fiscales ni presidente de mesa. Un familiar puede ser. Un familiar o alguien. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Esperemos que todo resulte de la manera más sencilla posible para que todos podamos votar el día domingo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.